Espero que lo esté cogiendo bien Eh, mira, 97, 93, 92, oh Eso no suele ser lo común ¿Por qué no? Ay, eso es Pues muy buenas, pequeños gatocornios Creo que hoy nos terminamos el alien Creo que hoy nos lo terminamos No sé cuánto quedará No sé si quedará igual lo de una horita O así puede quedar de juego Espero que me dé tiempo hoy A terminarlo, más que nada Porque si no, el siguiente directo va a ser extremadamente corto Y eso no puede ser Vale, yo recuerdo que vine aquí a grabar Y que Carlitos me dio un beso de buenas noches Vale, entonces nosotros lo que teníamos que hacer Era contactar con la torrent Espera, ¿aquí puedo entrar? Código requerido Hostia, espérate que está por aquí Vale, tengo que llegar a los ascensores, eh Tenemos que contratar con la torrent Porque eran los que tenían hueco para rescatar supervivientes Vale, y los que habían montado todo este tinglo Habían venido a fastidiar Básicamente todas las pruebas de lo que habían hecho Así que Bueno, creo que es momento ahora en cuanto lleguemos De revisar un poco que tenemos Vale Aquí estaban los humanos Lo que no sé si está por aquí el... El amigo Vale, a ver, escopeta Vamos a recargar todo lo que tengamos Revolver, lanzaema, arma magnética Emisor de sonido ¿Puedo hacer algo? No No tengo para emisor de sonido Bomba de humo No suelo utilizar mucho Cegadora Tengo dos Mira, una jeringa Para la mina PM Necesitaría Molotov Mira, me voy a hacer un molotov Que supongo que al amigo Carlitos No le va a hacer especial gracia Vale, ahí estaba el señorito este ¿Dónde está? No le veo ¿Dónde se ha metido, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está claro Me quemo, me quemo, me quemo Mal hecho, mal hecho Muy buenas, Argan Buenas noches Vale, vamos a probar a venir por aquí No te des la vuelta Mierda, joder Qué malo estoy tirando eso Vamos a probar una cosa Mira Mierda Hostia, revólver ¿Dónde estás? Vale, en la pierna, ahí Jódete Hostia Vale, acabo de empezar súper jodido No sabes que correcto ¿Dónde estás? Ahí estás Te he visto, cabrón Vale ¿Muerto? Recarga Bueno, y de momento No viene el alien Eso es bueno Vale Balas de revólver Y de escopeta He conseguido dos Vale, de momento Lo recargo Solución curativa Esta me la tengo que dar Voy a ir con el revólver Voy a ir con el revólver Que tengo más balas Placa identificativa Y aquí tenía para lootear algo Vaya mierda Para lootear Eh No sé dónde hay peña De momento ¿Qué es esto? Ah, el registro de accesos Esto no me sirve para nada Vale, aquí parece que tengo algo para coger Así que voy a ir para allí Aquí debería haber Otro señor, ¿no? Vale Vamos a intentar una cosa Que pero ¿Quién me está Me están Me están Me están friando por otro lado, eh Me están friando por otro lado No sé de dónde me disparan, eh Vale, ya tengo Atrás igual Te he oído, te he oído ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Lo he visto, lo he visto Vale Vamos a Intentar venir por aquí De momento parece que no hay nadie Por aquí Placa identificativa Sintonizador Vale, vamos a hackear esto Ahí está Entonces sería Este 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 Y este Vale Y ahora a ver qué puedo hacer Con los permisos de administrador Sistemas, acceso a la puerta ¿Cuál es la puerta? Ah, mira, esa de ahí adelante Perfecto ¡Hostia! ¡Mierda! Arma magnética No, no falles esto, eh Bueno, primero Vas a tener que recargar Baja Ahí estás No falles, eh Toma Venga, venga, venga Buena, 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 buena Buena Vale Sigo con el revólver Vale, ahí tengo un Ducto, etanol Componente adhesivo Piezas que ya tengo Balas de revólver Detonador Vale, aquí tampoco Que había gran cosa, ¿no? No Vale, entonces ahora tengo que seguir Tengo que salir aquí Vale, vamos a intentar Acceder por esta parte ¡Wobiuks! Muy buenas Buenas noches Jeringa Jeringa Con esto podía Hacer algo ¿O qué era? Ah, la solución curativa ¿Dónde está? El cabrón Está a la derecha Voy a intentar una cosa A ver si podemos respirar tranquilos No Toma, toma, toma Cabrón, cabrón, cabrón Muere, muere Muere Venga Sin gastar balas Sí, señor Vale, 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 vale De momento No veo Que haya más movimiento Etanol, etanol Bengala No puedo lootear nada por aquí Mira, igual lo que puedo hacer es salir por el otro lado Otra jeringa Eso es Genial Igual puedo salir por aquí Porque la cosa es que no sé dónde están ¿De escopeta tengo? Tengo tres de escopeta Vale, vamos por aquí A ver Mirale, mirale Igual hasta puedo Cabrón, cabrón Muere, muere, muere Muere Venga Eh Dale Se ha quedado haciendo ahí el Muñecos que bailan y saludan como idiotas Me cojo el revólver Y aquí tengo para lootear más cosas Componente adhesivo que ya tengo No ¿En el ordenador puedo hacer algo? Sistema Ah, no, no, no Anula el No me sirve Porque esto ya Oigo voces Oigo voces no sé dónde ¿Por si acaso voy a llevar la escopeta? Estabilizadores orbitales funcionando al 70% Vale, entonces tenemos que llegar a la zona de comunicaciones para contactar con la nave que nos va a rescatar Venga Primera fase de humanos Completada Creo que el objetivo era enjuntarnos con Ricardo, ¿no? Sí, eso es Entra Ricardo ¿Qué mierda? ¿Cómo qué? ¿Quién se está moviendo? Ah, mira, ahí está Ricardo Ahí está Ricardo ¡Richard! ¡Richard! ¿Qué es esto? ¿Vas a sacar algo? No me ha sacado nada esto ¡Eso es! ¡Richard! ¡Richard! Mientras tú te quedas ahí sentado, ¿no? Correcto Venga Encuentro al observatorio Estabilizadores orbitales funcionando al 40% y descendiendo Vale Pero aquí no, llaman al ascensor, supongo Nada más Venga Al menos que me pongan musiquitas de ascensor o algo Vale, o sea Creo que ya hemos pasado la fase androides Salvo alguno que pueda quedar por ahí solo Hemos pasado la fase androides Ahora estamos en la fase humanos Pero no veo que esté por aquí Carlitos Vale, ya me acuerdo de esta zona De que He pasado por aquí anteriormente Pero creo que ahora tengo que ir por zona nueva Mira, ahí hay humanoides Ahí hay humanoides Aquí había para meterme por debajo Sigo creyendo Puedo ir a través de las paredes Hostia, son demasiados, ¿eh? Espérate Yo también quiero ver a Carlitos Y me quiero despedir de él como es debido Vale, voy a intentar ¿Por aquí puedo salir? Misor de sonido, espera Vamos a hacer una cosa Hala, conspiréis para allá No sé, pero yo de momento Me tiro por aquí Porque es a donde tengo que ir Venga Correcto, puerta cerrada Eso se lo están ahí pasando bien Venga Vale Vale, he tirado el emisor de sonido Y no ha venido Carlitos Eso quiere decir Que puedo dispararle sin Sin peligro No Digo yo Uy Hola señor Hola Le haré un completo Ah, tengo aquí para subir Y no tengo para lootear Absolutamente Nada Usa el sistema de seguimiento Para encontrar la torrent Hostia, que guapo Las antenas estas A ver Tío, la plataforma Haz coincidir la entrada Con teclas de movimiento Y pulsa entrar ¿Cómo? A ver Ah, vale Ya entiendo Eso ¡Ah! Está Y Ahora A ver Usa las teclas de movimiento Para controlar la alineación Y pulsa entrar A ver A ver A ver ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver A ver Venga ahí Estoy subiendo Estoy subiendo Mamá Estoy subiendo Estoy subiendo Hostia, es que Gráficamente es brutal Este juego Inicia el escaneo Inicia el escaneo A ver Aquí los programadores Se la sacaron Realmente Digo los programadores De la torrent El tener que hacer esto Me parece más difícil Que estudiar Para hackear Ricardo La he encontrado Solo queda alinear Las antenas Con la posición De la torrent Vale Voy a salir Introduce las coordenadas De la torrent ¿Dónde tengo que introducirlas? Vale Control de comunicaciones Vale O sea Por donde Se me ha abierto esto Correcto Voy con seis balas Eso es bueno Pues ábrela Ah Intenté Vale Vamos al lío Vale Aquí no he tenido Que combatir con humanos Eso Eso es bueno Venga Traje espacial Traje espacial Vamos a guardar Si Argan Creo Creo que me queda O sea Vamos Yo creo que El directo de hoy Ya Ya me ventiló El juego La verdad Es que Así como Hace tiempo Se me estaba haciendo largo Yo creo que era Por el tema De los androides Ahora me da Mogollón de pena Que se acabe Si Obvio Eso es lo que digo Y a mi me Me sigue sorprendiendo Esto Venga Y Mira Una raíz externa Ah Mira Argan El Death Space Es uno Que también me pasé Pero sin embargo No me pasa el 2 Entonces no sé Si hacer También igual Saga del Death Space Mira Pues Argan Uno de los siguientes Como ahora tengo El Araya Que es uno de una niña Que me va persiguiendo Y eso Uy que agobio Me está dando aquí La respiración Cuando se me vayan Acabando Si Voy super rápido Tranquilo Voy a toda la velocidad Que puedo Hostia Que guapo Pues El Death Space Es una opción Venga Vale Argan Pues por ti Lo streameo Esto no corre Ni nada Os aviso Hola ¿Y eso? Ah bueno Claro De la nave que explotó Claro Claro Adiós No sé Nos vemos Aquí Bueno Creo que Lógicamente Aquí creo que Pasaba algo Pero no me acuerdo Ni cuándo Ni qué es lo que pasa Aquí tengo que subir Se ve que hace fresquito Aquí Sí Es que lo que me pone nervioso Es Carlitos Ahora de momento Introduce las coordenadas En el terminal ¿Y dónde está el terminal? Aquí Introduce las coordenadas ¿Y qué tengo que hacer? Servomotor bloqueado La antena parabólica Ha quedado fijada ¿Qué? El servomotor Ah no Tranquila Si total Venga Pues vamos a donde los transmisores Aquí no funciona nada ¿Qué es lo que decía Menelcar? Mucha nave espacial Pero aquí Ni un triste SSH O sea Lo tengo que hacer todo manual Venga Es aquí ¿no? Sí Luz Luz No me vendría mal una luz Reiniciar el control de ganchos Venga Aquí hay Espera Aquí hay movidas Que tengo que hacer ¿Cómo subo? ¿Cómo llego? Aquí Da energía a los ganchos ¿Y cómo les doy energía? Oh Aeris Un host con 14 Viewers Muchas gracias Aeris Vale Luz Luz Eso es lo que necesitamos ¿Y ahora puedo darle? Ahora Da energía Vale Tenemos energía Tenemos energía Pero tranquilo Niftra Que esto ya Con suerte Hoy nos lo terminamos Y ya despedimos a Carlitos Vale ¿Y ya están los ganchos liberados? Sí No Tengo que hacer algo aquí Este Desbloquear gancho Carveros Carveros Muy buenas Aquí está el señor plata No hombre Caraje Joder Cuando puedas Y si puedes Claro Yo no obligo a nadie No le voy a echar a nadie De mi canal Aeris Echa Caraje Vale Entonces se supone que ya ha movido el gancho Entonces ahora Esto no corre más Y me estoy poniendo nervioso Esto no corre más Qué grande eres Di que sí Que ha matado a Crow Y el EC Me ha enseñado la lápida Vale Venga Vamos a meter las coordenadas Ya Para seleccionar las coordenadas Y Y Seleccionar las coordenadas Y Qué mierda tengo que hacer No me sale la ayuda completa Qué cojones tengo que hacer Sí 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 Que sí Que hoy nos lo terminamos No sé No sé qué tengo que hacer A ver Supongo que tengo que llegar aquí A 10 grados O algo así O igual A ver Espérate O igual tengo Espera Espera Aquí pone algo Coordenadas Que van a dar los salvatorios Chicos Agradecería Si alguien me dijera Qué cojones tengo que hacer 35 Voy a probar a poner 35 Que era lo que ponía ahí A ver 35 Qué mierda de coordenadas Tengo que meter Ah Ahora muevo las de arriba Espérate 35 Ahora igual salen otras cosas 75 Vale 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 Lo estaba haciendo bien 75 Pues vamos a 75 Sí Sí Ahí tenía que mirar La Morboso Muy buenas A ver Ya está Bienvenido al streaming Morboso Venga Venga Contacta con la nave Contacta con la nave A ver Torres 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 Aquí Ripley Desde la estación ¿Me recibes Berlín? Ripley ¿Qué demonios Está ocurriendo ahí? ¿Qué tengo que hacer todo? Torres Es un organismo alienígena Es letal Solicitamos extracción urgente Eso es No tengo tiempo de explicarlo Por favor Berlín No podemos atracar en ninguna parte La estación se está desacoplando De su atracio gravitatorio He visto una plataforma de remolte Bajo la terminal espacial Pero el corredor de la torrens No es compatible Intenta extender los ganchos De la plataforma de remolte Hacia la estación Tomad posiciones A ver Busco una manera De hacer atracar la torrens Vale Igual A ver Que me ponga lo del nuevo objetivo Que termine eso Este juego Me va a dar Mogollón de pena Acabarlo Va a echar de menos A Carlitos Por ahí Nada Voy a intentar Volver Porque también tengo que Que volver con Ricardo ¿No? O no Me estoy volviendo para el otro lado Es que no me indica nada Que tenga que hacer ¿No? Subir a antenas exteriores Ah, no, no O sea Tengo que Que volver con Ricardo Vale, vale Vale, vale El espacio espacioso Solo que es muy lento El espacio espacioso A que llego Bueno Bueno, chavales Y que os contáis Yo estoy aquí De walking simulator Vale, o sea Tenemos que volver con Ricardo O sea Que tengo que volver A pasar por Mierda 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 Vale Supongo que ahora Me tienen que despresurizar Y esas cosas Vale Entonces ahora Nos cambiamos Otra vez Nos volvemos a poner Sexys Vale Vale, ya estamos Sexys Mis comentarios Sobre el juego Eh, juégalo O sea Juégalo De Es Es increíble Quiero decir Puedes jugar De la manera que quieras Si te mola ir con sigilo Puedes ir con sigilo Si te mola ir a saco Puedes ir a saco Eh A mi es un juego Que me encantó Ya lo jugué hace cuatro años Y ahora lo estoy volviendo A jugar de nuevo Y Y me ha encantado Las dos veces O sea Me parece genial En cuanto O sea Visualmente Ya lo estás viendo A nivel de jugabilidad Es Es brutal La inteligencia artificial Es bastante buena Y Y el tema del audio Estás Oh Mira Carlitos Carlitos Y ahí está Carlitos Sí, corre, corre Corre Carlitos Mírale Ha vuelto Carlitos No Richard No Lanza llamas Por si acaso Oh Está aquí Está aquí Vale Ahí está comiendo Joder Se está cargando Todos Eh No Yo no existo Yo no existo Sí Tiene diferentes dificultades Y después encima Tiene desafíos O sea Llegar a Pulsar este botón Sin que te pille el alien Tal Tiene desafíos de esos Está muy guapo Eh La verdad Yo estoy jugando En dificultad normal O sea Ni fácil Ni difícil Eh Tiene Tiene ambas Tiene ambas Kerberos La historia es buenísima La historia se supone Que es de la hija De Ripley Y Y La historia es brutal Es brutal Y ya si te pones encima A leer todos los documentos Venga Vete Carlitos No 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 Vete No subas para aquí Eh cabrón No subas para aquí ¿Qué vas a hacer? Mira me levanto yo Como si No subas No subas Joder la gran puta No subas Vale 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 Mira Nos metemos por aquí Nos metemos por aquí Usar Vale O sea Ahora mismo Le tenemos encima No Sobre todo A ver Cuando ya me he pasado El juego En normal Y lo juego De seguido Eh Después a veces Si que lo suelo poner En difícil Pero Pero este Llevaba un montón de tiempo Sin jugarlo Y lo quería disfrutar bien Si no O sea No voy a ir a hacer Ni logros Ni nada de eso O sea Este lo quería Para disfrutarlo Para streamearlo Guay Vale A ver si veo Donde está O sea Le tengo que tener Venga Sal Sal Lootea Vale Tengo que llegar Al punto de guardado Punto de guardado Eh Pues mira Si El siguiente El siguiente Va a ser El El araya Es uno de una Niña maldita Que te va persiguiendo El Star de Valley Eh Y Argan Me ha Me ha dado una idea Que es streamear La La trilogía Del Death Space Ya que estoy con El espacio Y los aliens Y esas cosas Pues después de El araya Cuando me pase el araya Porque ese si que no he jugado nunca Ese no tengo ni idea De como es Y encima Yo soy capaz de Si un juego Lo voy a jugar Y lo quiero disfrutar De esta manera Soy capaz de no ver Ningún Gameplay Ni nada Así que si alguna vez Streaméis algún juego Que voy a jugar De terror Eh Os saludaré Estaré en el chat Pero no lo veré Es que el 3 Eh Por lo que Por lo que vi Había cambiado bastante El Oh Kerberos Oh Gracias por el follow Eh Lo que me dijeron Es que el 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 3 Había cambiado bastante ¿Qué? Cojones No No hay nadie Vale Vale O sea Tenemos que bajar Si no me equivoco Ah no 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 Tenemos que volver por aquí Vale Es que de aquí te puedo caer Vale Hostia Mira Ricardo Richard Tienes Tienes un Tienes un Un moco Ricardo ¿Qué? Su puta madre Estaba por aquí Estaba por aquí Eh Si Kerbero Lo Lo mío Principalmente Es terror O sea Principalmente Es terror Eh Menos viernes Y sábados Que Que juego Counter Overwatch Y cosas así Eh El resto de días Es terror Si Este fue de los primeros Que metió El Se supone La inteligencia artificial Que aprende Que después lo metieron En el En el Shadow of Mordor Lo de que si le atacas Con un narco En el siguiente Ya sabe esquivar flechas Ángel 341 Muy buenas Bienvenido Vale De momento No está por aquí O sea Tenemos que Ángel 341 Gracias por el Follow Y bienvenido Al stream Espero que os mole Lo que estáis viendo Que No Hijo de puta Ahí está Hijo de puta Guarda 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 Si Ah no Morboso También Te ha dado Follow Pero no sale Bueno pues Gracias Gracias por el Follow Morboso Igualmente A veces El stream Labs A veces No sé por qué Se salta Algunas alertas ¿Qué haces ¿Dónde estás? Ahora te saludo ¿Qué haces? Estoy un tanto Ocupado ¡Mirle! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vete Vete Métete por aquí Métete por aquí El carlitos Tú Joder Con carlitos A ver Espera ¿Me puedo craftear algo? Solución curativa Un molotov Me vendría Oh mira Me puedo craftear un molotov Perfecto Un molotov Por si acaso Se me acaban lanzallamas Bye Carlos Muy buenas Saludos también a México Vale El carlitos Está ahora mismo Vale Bye Carlos Digo carlitos Porque así llamamos Cariñosamente al alien No 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 te lo tomes a mal También Caraje Se llama Carlos Digo porque Justas he entrado Y he dicho Carlitos está por aquí Y tal Sí, sí Oyes carlitos O sea Yo creo que sabe Que se acerca al final Y está Está nervioso Le digo Vale Igual puedo Mira Igual Igual me puedo colar Por aquí No A ti te quiero mucho Te quiero mucho Caraje ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia Menelcar Cuatro meses Tío Amor de Twitcher Muchas gracias Tío Cuatro meses En el stream Pero por qué Por qué os gastáis Cosas en mí Muchas gracias Tío Como tú Con la tuya Caraje Hostia Espérate Y no puedo Ah Por aquí Espérate E para subir O sea Le tengo O sea Y esto no lo ha abierto Y voy a tener que hacer ruido Abrir la puerta A que le tengo aquí delante Haces mucho ruido ¿Eh tía? ¿Dónde está? Hostia Venía ¿Eh? ¡Miole! ¡No! ¡Cabrón! 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 Me ha dado un besito En un túnel Turbio Carlitos me ama Carlitos está muy tocahuevos Mira Es que Ya he dicho yo He hecho mucho ruido Tú He hecho mucho ruido Abrir la puerta ¡Niftra! ¡Eso es 100 bits! Muchas gracias ¡Niftra! Vale Vamos a venir por aquí Vale O sea Ir por ese Hueco por el que he ido Espero Espero que esté padre El stream A ver ¡Cojones! No puede saber que estoy aquí No puede saber que estoy aquí Esto es injusto No puede saber que estoy aquí A ver Aquí Vale El molotov creo que no le voy a sacar Todo el rendimiento que quiero Más a la solución curativa Por si me pilla el alien Es verdad Si ahora tengo a Eris Ahí manejando el cotarro ¿Qué hago yo ahí Parando el streaming Para permitírselo? No vas a bajar por aquí ¿No? Vale Se pira Se pira ¿Dónde estás? Eso no se compra con Eris Vale De momento De momento De momento No habemos carlitos Eh ¿Y a dónde tengo que llegar? Es mucho camino Bye Carlos Gracias por el follow Bienvenido Al stream Y a la familia Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Hijo de puta Vete Toma Que mate Venga Vamos por aquí Joder ¿Qué? Sí Tú dispara Tú dispara Vas a ver que bien Tú dispara Tú dispara Y vas a ver que bien lo pasas Oh Espérate 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 Por aquí Por aquí Por aquí No corras No corras Tranquilízate Crowey Tranquilízate Estás muy nervioso Aquí No Colors No has llegado Muy tarde Bienvenido Que somos raros Pero simpáticos Somos Somos la mejor Comunidad De tweets Oh No ha sido nada No ha sido nada Vale De hacer atracar la torrens No Uy Quizá puedo probar una cosa ¿Qué es esto? Venga Muérete Lanzallamas Uh Uh Me empieza a quedar muy poco de lanzallamas Muy poco Muy poco Perdóneme patrona Sí Carlos Esta es muy buena gente La que está en el canal O sea La que está en el chat Ahora Sí Yo creo Que por eso me suben las pulsaciones Eh Hostia Y por Carlitos ¿Qué vas a hacer? No te des la vuelta de golpe Restablece el tránsito O sea Tengo que ¿Dónde tienes el hueco? Lo tienes ahí arriba No ¿Cómo que? ¿Cómo que? Eso es que has detectado algo Cabrón Me estás No No, 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 no Vete ¿Dónde estás? No te veo Otra Estaba aquí Guarda 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 Si no Si se me pierde alguno de los mensajes Que estáis hablando Y no respondo No es porque sea un borde Restablece el tránsito ¿Y cómo restablezco yo el tránsito? De las holomons Detonador Pack de recarga Pues si no puedo abrir esto Y por aquí tampoco ¿Cómo cojones Restablezco yo? El objetivo del juego A ver Hay diferentes Ahora Ahora mismo Lo que tengo que hacer Es intentar huir de la nave Comienza Porque la hija de Ripley La de la La película de Alien Vamos Eh Recibe un mensaje De la De la Nostromo La La hija Y Cuando vas a Recuperarlo Resulta que Ya hay Un alien Suelto por ahí Entonces básicamente es Voy a recuperar el mensaje Y una vez que estoy dentro Me tengo que pirar Y reírnos Y después Pues está esta mala gente Riéndose En el transcurso De ese objetivo Y ahora Lo que estoy haciendo Es intentando No, 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 no Estoy intentando Huir de esta nave Aquí puedo coger algo No No puedo coger nada ¿No? Componente adhesivo Terminal de acceso Vale Aquí voy a tener que Eloy No No llegas muy tarde Código para la reparación Mi turno El código que necesitas Es 1851 No quiero escuchar esto Joder Reinstalación Y coger el último tránsito A ver 1851 ¿Y dónde meto yo ese código? 1851 ¿Dónde meto yo esa clave? Igual desde dentro Pero no Yo Kerberos Ya te digo Si Aunque pierda un viewer Te digo que Que lo deberías jugar O sea Si te gustan Este tipo de juegos ¿Y dónde meto yo? Ese 1851 Tengo un código para meter Y no sé dónde Ah mira Fue el de lanzallamas Perfecto ¿Dónde puedo meter yo Ese maldito código? Parece el tipo detrás de la radio Vigilando las cámaras Sí Eso es Pero Igual me salta Ah no Mira mira Joder 1851 Digo joder Al final se me va a olvidar Hasta el código Vale 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 Estamos aquí En los servidores de Twitch ¿Qué hacemos ahora? Reinicia los sistemas Guarda Guarda Hostia que viene Hostia que viene O al menos se ha movido por ahí Lanzallamas Vamos a recargar Está aquí Está detrás de la puerta O sea que está aquí encima Ah claro Ahora tendré que ir allí No Vuelvete para arriba Vuelvete para arriba Vuelvete para arriba Joder ¿Qué? ¿Qué? No Oh puta Solo tengo 38 Las putas liendas de Carlitos Tú No 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 ¿Me puedo meter aquí debajo? ¿Sí? Mira Y lootear No No entres aquí Ese Carlitos lo mata Es posible que muera antes de un infarto Oh Está aquí Está aquí Está aquí No me has visto No hay nada que ver aquí Soy un armario No Ah no Está aquí atrás Está aquí atrás ¿Te vas a ir? Mírale Ahí está Ah mírale Que está Que está viniendo Está viniendo Está viniendo Ah venga Al lío ¿Qué leches? Accede a la terminal espacial Por el área residencial Vale Ahora tengo que ir Y llamar al ascensor Básicamente No sé No sé en cuánto estoy Ahí se ha ido Ahí se ha ido Vete y no vuelvas Capullo Vete y no vuelvas Guarda Guarda A ver Llaman al tránsito Con lo que tarda en llegar esto A ver Lanza llamas ¿Cómo ando? Batería Voy a recargar Ahí está Venga Si el hoy Ya me pasó Justo guardando Se quedó Se debió de quedar Así Ese men el caray Un beat Dándolo todo Gracias por el beat Yo soy Yo soy de Yo soy de España Vamos 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 Esto ya está Esto ya está Pues me pasó Exactamente eso El hoy O sea Le di a guardar Y no sabía Si guardar Por si se quedaba El alien En ese punto Son de la luna Vale A ver Claro Porque lo tengo que hacer yo ¿No? Ah O sea Que encima Ahora no estás No estás contenta Lo tengo que hacer yo Y no estás contenta Qué joderse Ahora termina en espacial Qué carajero De cuchi cuchi Jejejeje 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 Jejeje 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 Encuentro una ruta Dice Jejeje 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 No iba a ser Todo tan Easy No Joder Uy Tengo para guardar Tengo para guardar Guardar A la link Carlitos Isolation Pues Teniendo en cuenta Que hago directos De una hora Y que Me ha pillado Como dos Resfriados Mira ¿Qué es eso? No tengo arma magnética Espera Llevo Pues igual Lo de un mes Hijo de puta Hijo de puta Suéltame 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 Muérete Vale, vale, vale Espera Sigo con el lanzallamas Sí, será eso Ya me ha venido El coordinador Sintético De emergencia Y no ha sido Especialmente Amable Conmigo Procedo Evac Pues vamos Evac Pero ¿Dónde cojones? Ahí están No, no No, no Está aquí Está aquí Y se me ha acabado Se me ha acabado el lanzallamas Joder No le he visto Realmente no le he visto Dónde ha caído Le he oído Vale, o sea Se supone que ahora me viene aquí Mi androide de ayuda ¿No? Sí A ver Con el androide de ayuda Venga Androide de ayuda Solucionado Lanzallamas Me ha vuelto a asustar Macho ¿Dónde está? ¿Estás por aquí? No, de momento no ¿Cómo que? Sí Está ahí No me has visto Soy una silla Venga ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Aquí tengo que hacer algo? Código requerido Correcto Ahí veo un ordenador Cállate ¿Dónde está? ¡Uy! Está aquí Está aquí Vete Carlitos Carlitos No me toques los huevos Vale Venga Venga Terminal de acceso Corre Haz cosas antes de que venga Carlitos No Fuera de uso Compartida No tengo que hacer nada en el ordenador Ahí hay un androide Bueno, aquí es solo para coger cosas O sea que no Igual no es por aquí No me hace ninguna ilusión Buscar Esto es para esconderme No me hace ninguna ilusión Estar buscando un camino Ah, mira Igual ese generador Igual tengo que hacer algo ahí No Ah, sí Tarjeta de acceso Joder ¿Y dónde consigo yo una tarjeta de acceso? ¡Jose! ¡Muy buenas! Ah, mira, mira, mira ¿Qué cojones? Ah, por ahí Por aquí he venido ¿Dónde consigo yo una puta tarjeta de acceso? No sé dónde puedo No sé realmente lo que tengo que hacer, eh Eh, sí, creo que va a hacer esto al final Su punto de evacuación designado Y esperen a su coordinador sintético de emergencia Pero es que Se supone que tengo que hacer algo Y no sé dónde Fuera de uso No Ah, espera 1-9-8-4 Joder Si tenía el código ahí 1-9-8-4 Vamos Venga 1-9-8-4 Vale Vale No 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 me vuelas, eh No me vuelas, cabrón No vuelas aquí No me vuelas Vete, vete, vete No lo veo No le veo No le veo No sé dónde está Pero ¿por qué no te vas a tomar por culo? Que no hay nada que ver aquí, tú Siga aquí, eh Cállate No oigo Vete, vete Vete Que no hay nada Vete Vale Poder 1-9-8-4 Venga Tarjeta de acceso Lanza llamas Esto es aquí Tarjeta de acceso Por si acaso Y esperen a su coordinador sintético de emergencia Vale 45 Se está acercando Estás aquí arriba, cabrón 41 41 Te piras Dime que te piras Te voy a creer, eh Que te has pirado Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Yo en el estabilizador orbital Abandonen la estación Abandonen la estación Eso intento Soldador iónico Venga Te has venido un par de tiendas con el dentillo Eso es bueno Vale Encuentra Que tengo que encontrar Una ruta alternativa Ah, vale Nada, pero es por aquí Puerta cerrada No va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan puto fácil Vale Vale, aquí me puedo esconder Está bien saberlo Uy Una bota Eh O sea Tengo que dar toda la vuelta ¿No? No Su puta madre Cartuchos de escopeta ¡Hostia! Guarda, 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 guarda Pero en la evacuación No intenten volver a la estación Hasta que esté invitado Por el coordinador De emergencias orbitales A ver Entonces ¿Hacia dónde estoy mirando? Vale, o sea Me tendré que meter por aquí Yo no pregunto y voy a hacer Generador operativo ¿Qué mierda? Joder Vale, igual tengo que hacer aquí Algo ¿User la tarjeta? Vale, 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 vale ¿Qué? No, mierda Se ha abierto eso Vale O sea, ahora tengo que No 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 tengo que hacer nada No O sea Ahora ya me tengo que pirar de aquí Ahora lo abandono Ahora lo abandono Eso es cierto Caraje Cabronazo ¿Aquí me ves? Hostia Esquipa, esquipa, esquipa Cabrón Vete 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 Si es que no hay nada que ver aquí No, no te pongas a craftear ahora No te pongas a craftear ahora Venga Vete 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 Tomas por culo ¿Hacia dónde vas? Güey, que me he desubicado Vale Ah, que me lo encuentro de frente ¡Mirale! Vete Vale, vale, vale Solo me ha dejado tocado Solo me ha dejado tocado Vale, vale, vale Solución curativa No No Oh no, no Encima me pongo en la luz No Viene para aquí Viene para aquí Viene para aquí Ballo en el estabilizador orbital, abandone la estación, abandone la estación que no voy a abandonar la estación porque no me deja, pues está aquí al lado no, no huelas aquí, no huelas aquí, no huela a nada, me he duchado, no huela a nada voy a tomar por culo abajo en la estación, esto no es un бесcolar aquí, 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 guarda, 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 por favor, por favor, por favor, por favor Vale, a ver Porque creía que quedaba menos, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha dejado totalmente en blanco No me esperaba eso, tío ¿Qué, te estoy dando envidia, por? A ver Solo tengo el emisor de sonido que me sirve para... Mierda Pero... Ah, que no venías a por mí Que solo... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Venía a por mí, sí, venía a por mí Vale, 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 vale Yo estoy flipando Realmente estoy flipando Yo ya sabéis que si no Sobre las once y cuarto ya lo habría dejado A ver, pero... O sea, ¿qué está ahí esperando para saltar? A ver, espérate, espérate No tengo absolutamente... Vale, vamos a intentar una cosa Vamos a intentar... Aquí para lootear algo Tras la evacuación No intenten volver a la estación Hasta que les sea indicado Por el coordinador de... Libros... Libros ahora mismo no me sirven de mucho A ver Ahora salta Vale Eso no me sirve de mucho Vale, 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 vale Tirarte la palanca ¿Pero qué mierda? No O sea, tengo que volver a reiniciar el generador Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo, tío Joder, si yo pensaba que ya me lo iba a acabar Unir y garcía los puntos de evacuación designado Y esperen a los coordinadores sintéticos de emergencia Vete ¡Vete a tomar por culo! ¿En serio? ¿Voy en ti? Vale Volvemos Pero... Vale ¿Se ha ido? No, no se ha ido En serio, me estás tocando un poco los huevos, eh Vale, se ha ido para allí ¿Dónde está? Evacuen la estación Esto no es un simulacro ¿A dónde vas? Están los conductos No tengo absolutamente nada, eh Me pierdo, me pierdo Vale, vale, vale Ya está Es que sin luz me pierdo Su puta madre Su puta madre No No, 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 no No me fastidies, tío Me ha aparecido justo ahí Joder Vale, bueno, 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 bueno Eso me encanta Salgo, hago la aparición espectacular Y me tiro Vale Vale, ahí está Con carletos No sé lo que estáis diciendo, tíos Perdonad Si no os estoy respondiendo al chat Pero estoy Hombre, caraje Si Twitch me permitiera poner caraje bot Que ya tienes tal guión bajo Caraje bot Iris bot No, pero hostia Me gusta responder Emergencia Dedícanse a su punto de evacuación designado Y esperen a su coordinador sintético de emergencia El Kokoro ya me lo han ruta varias veces Ya Ya no es falta que utilice el sensor Vete 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 Si no, ¿para qué has venido aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Se me está haciendo súper tarde Y no me va No voy a Llegar hoy al final del Juego Al menos voy a intentar pasar esta parte Antes de chapar Pero ¿La granada cegadora le hace algo? No Molotov Nada Necesito compuesto B Ah, bomba casera Pues se va a comer una bomba casera Si se me acerca Venga Venga Haz la de Hago la aparición y me piro Vale 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 Llevo la bomba por si acaso No fastidies, caraje ¿Sabes cuándo me queda? De Eso que dice Hostia No Toma ahí Vale Pues he gastado ya lo que tenía En mis horas de sonido ¿Dónde estás? Fallo en el estabilizador orbital Abandonen la estación Abandonen la estación Venga Vete No se cago con el De momento estás por ahí entretenido, ¿eh? No me jodas Me voy a llegar a este punto de guardado A este A este Guardad Creo que he conseguido dos veces Hasta luego, querberos Métete Yo creo que sí que lo voy a dejar aquí Y que mañana sí que voy a ver el final final de Carlitos Más tranquilamente Y que la gente también lo pueda ver Joder Eso es para fastidiar, ¿eh? Tras la evacuación No intenten volver a la estación Hasta que les sea indicado Por el coordinador de emergencias orbitales Vale Vale De 20 minutos Y aún no has llegado Vale Pues entonces sí Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Además Ahora mejor Porque así ya le doy el beso a Carlitos ¿Dónde estás? Ven aquí, amor A la luz de las velas A la luz de las velas Ven aquí Ven aquí Buenas noches, Carlitos Tadadas que te Bueno Pues lo voy a dejar aquí Y ya mañana Finalizo ya El... Mirad, si está ahí Finalizo ya el... El alien Yo pensaba que me iba a dar tiempo hoy Pero claro Con todo esto De encuentro en una ruta alternativa No me acordaba de toda... De toda esta parte Así que nada, chavales Lo voy a dejar aquí Muchas gracias a todos Por verme Hoy ha sido otro... Otro directo De esos de... De locurón Y... Y nada Que muchas gracias a todos Gracias por los follows Por los beats Por el resub De cuatro meses Te quedan una... Una hora y... En fin, chavales Que suscribo un montón Y... Que nos vemos en la siguiente Que será mañana Supongo que si Por lo que sea Termino... Termino pronto Seguramente me haga algún desafío De los que tiene el... De los que tiene el juego Así que eso Pasadlo bien Y nos vemos por aquí